No por favor, no por favor, no, no, no Que la veas en la calle vestida de rojo No quiere decir que lo haga por tu antojo Que hoy use un escote y no te da el derecho a empezar a silbar Que camine la noche después de una fiesta Y esté algo borracha, no es que esté dispuesta Él no significa que tú ya no tienes posibilidad Yo quisiera por un día que uses bien sus zapatos Y te acosen los patos Que salieras a la calle con el miedo a que tal vez no puedas regresar Yo quisiera que este mundo fuera igual Y que alguien les diga Que acostarse con alguien borracho es una tonicidad Que detrás del placer que ahora sienten existe una vida Y que no es no hasta que ella lo decida Y que alguien les diga Que tal vez baila sola porque ahora le duele una herida Que de niña quizás le cambiaron pa' siempre la vida Que alguien vino y la tocó estando dormida Que ahí en la calle hay este error si es que ella se descuida Todos conocemos una historia cercana Puede ser tu mamá, Dios no lo quiera, tu hermana Con dinero, sin dinero, europea o hispana Sufren todas de lo mismo cada nueva semana Y alguien vino y les dañó toda su vida y se fue Y ahora usan maquillaje para lo que se ve Y el que lo hizo camina sin prisa Y se escudan que ellas no eran sumisas Como pedirles que en el mundo tengan fe Y que alguien les diga Que acostarse con alguien borracho es una tonicidad Que detrás del placer que ahora sienten existe una vida Y que no es no hasta que ella lo decida Y que alguien les diga Que tal vez baila sola porque ahora le duele una herida Que de niña quizás le cambiaron pa' siempre la vida Que alguien vino y la tocó estando dormida Que en la calle hay este error si es que ella se descuida La herida no se ve solo en la piel Maltrato no es tan solo serle infiel Y otra mujer hoy repite la historia Que su mamá aún guarda en la memoria Por eso el odio va subiendo de nivel Y que alguien les diga Que acostarse con alguien borracho es una tonicidad Que detrás del placer que ahora sienten existe una vida Y que no es no hasta que ella lo decida Y que alguien les diga Que tal vez baila sola porque ahora le duele una herida Que de niña quizás le cambiaron pa' siempre la vida Que alguien vino y la tocó estando dormida Que ahí en la calle hay este error si es que ella se descuida